La verdad que bueno, que es necesario que los secretarios vengamos a exponer, digamos, todo lo que se va a hacer durante todo el año y bueno, con el presupuesto que estamos contando y bueno, y con la preocupación lógica, digamos, de la situación que por ahí se empieza a vivir dentro de la situación, digamos, de algunos recursos que por ahí no están llegando. Y bueno, es muy importante, la verdad que me sentí muy a gusto estar acá y hablando tanto sea con los concejales opositores como los concejales oficialistas y bueno, es que acá tenemos una sola misión que es darle respuestas al vecino más allá, digamos, de las cuestiones políticas. Nosotros, esto es una ciudad que nos conocemos todos y la verdad que bueno, uno se pone una meta que es cumplir con todo lo que demanda el vecino. Nosotros, bueno, estuvo el director de obras públicas que él comentó todo sobre las obras que se están ejecutando y las que se van a realizar y bueno, en lo que respeta al área mía que es lo que es todo servicio público, yo expuse todas las necesidades de lo que venimos haciendo todos los días y lo que estamos haciendo, conté un poco cómo va a ser el plan de trabajo de este año para la Secretaría y la verdad que no, muy bien, muy correcto, con mucha responsabilidad y bueno, al finalizar me pareció un gesto muy importante, digamos, del presidente es que, digamos, desde el área de la Secretaría de Servicios Públicos que bueno, que nos mantengamos en contacto, que el reclamo del vecino no tenga que ser a través de una minuta sino en la comunicación directa con el secretario y bueno, yo creo que eso es un avance muy importante porque bueno, ahí creemos que estamos pensando de la misma manera que acá el que se tiene que sentir beneficiado es el vecino en el día a día con los reclamos que se necesitan. Mirá, nosotros estamos sorprendidos por un tema como el presupuesto 2012 creo que es la primera vez que un consejo municipal le pide a un ejecutivo, por lo menos en firmar dándole y apurándole al ejecutivo que autorice una extraordinaria para que ese mismo ejecutivo pueda tener la herramienta necesaria que es el presupuesto 2012 donde ellos quisieron de una manera u otra dilatarlo con estas reuniones de algunos secretarios que faltaban entrevistar donde no va a modificar la esencia de lo que nosotros vinimos trabajando de diciembre a enero a todos los bloques del partido judicialista donde tenemos una idea clara de cómo queremos tener el presupuesto 2012 y de qué manera tiene la herramienta necesaria el ejecutivo para poder afrontar todas sus obligaciones pero bueno, en realidad nosotros lo vimos como una necesidad del bloque del oficialismo y bueno, estamos realizando estas reuniones donde creo que de mi bloque pensamos que hay una necesidad de que es un ejecutivo relativamente nuevo porque vienen con un montón de gente de los 12 años de gestión anterior y que a estos secretarios y sus secretarios hay que darle un tiempo de poder ver la realidad y empezar a escucharlo a partir de las ordinarias y además la extraordinaria la llama el ejecutivo nosotros podemos tener toda la voluntad pero si no firma... ¿Vos crees que a partir de esta decisión de que todos los secretarios pasen por el consejo ahora sí puede darse la sesión extraordinaria? La verdad que no entiendo la dilatación que el ejecutivo le ha dado a esta situación pienso que si vos a mí me lo decís yo creo que fue una cuestión de netamente de capricho porque no tiene ningún objetivo que ya hoy tendrían en sus manos el presupuesto 2012 Bueno, eso es otro error que comete el municipio de Firmat de la gestión anterior y esta gestión porque lo publica esta gestión donde me quieren involucrar a mí y a mi familia donde hay una determinación de deuda de una empresa, de una SRL donde en ese caso soy socio gerente pero no en forma individual sino que estoy representando una de las partes de una SRL donde involucran y también en forma maliciosa porque en ningún momento le dijeron a la sociedad que era una deuda de 40.000 pesos que hablaron de 400, después hicimos una reconsideración lo bajaron a 360 donde es todo multa es todo intereses donde no fuimos notificados de la manera que corresponde es decir, fue una decisión unilateral del intendente contra un contribuyente tenía que haber hablado siempre del nombre de la SRL y habló siempre de mí en persona y de Franco en persona entonces estamos hablando de una cuestión maliciosa porque está hablando de una empresa de una SRL donde siempre tenía que haber sido invocado el intendente tenía que haber invocado y te digo más es decir, cuántas determinaciones de deuda hizo en 12 años el ex intendente Torres y ahí te vas a dar cuenta que es una forma de hacer callar a uno de los opositores del cual siempre dijo a la ciudadanía todos los defectos que tenía un gobierno o un ejecutivo está a la vista de que es una persecución política ¿Qué llegó a esa deuda a los 40.000 pesos? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Por qué usted, vos como un hombre de la política como un empresario reconocido en la ciudad le dijiste que esta deuda... No, no, esa deuda es lo que dice el ejecutivo municipal capital de 40.000 nosotros decimos que no debemos absolutamente nada y que si tenemos que buscar alguna proyección entre gastos, costos y demás según la pericial contable y tenemos que sacar de no pagar en otro lado y pagarlo acá nosotros no tenemos inconveniente de pagar los impuestos en la ciudad de firmar pero no de lo que dice unilateralmente un funcionario público nosotros creemos de que no debemos absolutamente por eso vamos a la justicia pero de ahí en adelante no solamente lo único que quiso hacer el ex intendente fue querer ensuciar nuestro nombre diciendo que le debemos al municipio y en realidad no le deba absolutamente nada es una deuda que él inventó es una deuda del cual fuera de esa situación que él inventó no puede decir absolutamente nada ni siquiera como funcionario público ni como persona él inventó algo de decir nosotros le decimos que él no está haciendo una buena gestión y él dice apaga lo que lo que debes al municipio cosa que no debemos absolutamente nada tenemos que estar en forma continua aclarando que Sergio Estampone ni Franco Estampone le debe absolutamente al municipio digo más el municipio desde septiembre del 2010 a septiembre del 2011 nos debe estamos hablando ya en emergencia médica regional que es otra empresa nos debe 40.000 pesos del cual el mismo municipio no nos está pagando porque dice también que hay una determinación de deuda de esa empresa ¿entendés? fíjate que estamos hablando de dos empresas de las cuales son nuestras y dos determinaciones de deuda bueno la última tiene que ver las acciones legales que puede iniciar la empresa puede ser contra el intendente de la ciudad de Firmat o a la municipalidad de Firmat mirá nosotros tenemos que esperar el contencioso administrativo después de eso todos los que sean pasibles de y que estén involucrados en el tema seguirá hacia ellos y por supuesto que no le le va a caber primero el municipio y también al intendente como funcionario público de ahí en adelante tenemos que esta historia como dicen la la los grandes capítulos continuará pero hoy los afectados para que con las decisiones unilaterales que hizo el intendente nos lleva a que tenemos que presentarnos a la justicia de que eso le crea un perjuicio económico a la misma empresa porque se tiene que defender y esa defensa sale dinero hay que hay que aportar al estado provincial para poder hacer un contencioso administrativo los 40.000 pesos de capital que ese funcionario dice que esa empresa le debe entonces hay un montón de situaciones donde lo que quiere lo que quiere o lo que quiso este funcionario público es callar lo que políticamente se está diciendo y tratar de perjudicar a las empresas que hoy familiares tenemos para que para no no decir el desastre que hizo en su gestión pública en los 12 años de que estuvo y permaneció en el poder en los 12 años Gracias por ver el video.